Decretos de la Llama Violeta Invoco dicha luz para que penetre mi alma y active mi memoria anímica de libertad y el diseño original del destino de mi alma. Invoco la Llama Violeta Transmutadora para que atraviese mis cuatro cuerpos inferiores y la conciencia de mi alma para que transmute la causa y núcleo de todo lo que sea inferior a mi perfección crística, todo lo que no esté de acuerdo para mi corriente de vida. Que así sea, por las lenguas encendidas de fuego del Espíritu Santo en cumplimiento de la acción de ese fuego sagrado como arriba, así abajo. Y acepto que esto se cumpla en el momento con el pleno poder del Dios vivo que también declara ahora dentro de mi alma, yo soy quien yo soy. Desde mi poderosa presencia yo soy en mí, invoco el poder y la acción transmutadora, liberadora y de perdón de la Llama Violeta para que actúe en toda situación que requiera limpieza y transmutación en mi vida. Que su poderosa acción resulte en bendiciones de luz, amor, sanación y verdad. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amado yo soy, amado yo soy.